El rey de los pajeros El rey de los pajeros Si señor Músicos De todos músicos de fe No denunciamos de las prácticas El ensayo del lunes El lunes me dijiste hoy no puedo Y el miércoles no me dijiste nada Y fue... era... ay me asulté Era mentira ¿Vos te pensás que ibas a entrar a mi casa? Claro si ya hemos tenido ensayo El próximo lunes vengo Si ven, ven, ven Vení a... Me gusta estar por las 3 de la mañana ¿Te parece de sábado para Saturno? De sábado para Saturno Se están grabando Bueno vamos a colarnos de algo Twitch.tv Barra frackeabarrior Arroba L barra baja frackeabarrior Subido un video todo el día Se le va a poner moniconito de Twitch Que diga Twitch.tv Barra frackeabarrior Vos y negro está bien Y está bien los cosos de los nombres Pero vos también pusiste un coso de los nombres Ponero en PNG negro maricona Lo había puesto en PNG pero no se que pasó en la edición No lo pusiste en JPM No la concha de tu madre lo puse en PNG PNG cuando está en la pared No en serio un mongólico no sabía Yo se sabía No, no, no Está en la casa de Santiago Está en la casa de Santiago Aguanta que tiene que salir a Antonio ¿Ves? Va Antonio Claro, va el bolero ¿Vas? 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 Se la está pideando todita Santiago es gordo Yo no No, no voy a la plaza para que guarde Lo que me no bude ¿Por qué? ¿Por qué? Dicen para que no bude al atrás Te colo así a mi pague No lo tengo que hacer de mi show ¿Eh? No me olvides No me has venido una vez la cucha Chis 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 Disfrutando Digo lo mismo en todos los videos Pero soy lindo Chis Ah, vamos arriba, no es tan pronto Ah, tiene un cochito acá ¿No es tan pronto? ¿No es tan pronto? Ah, no es tan pronto todavía Ah, chupapija Ah, vos Me dice, ¿de a qué hora salimos? Tienes una y media y ya son y cuarenta y cinco y todavía Sigue peteándola No, me voy a cambiar de vida Hoy voy a titular, ¿no? Luka, le muestre Luka Le muestre, le muestre Pura o que el señor No, la trinplice El puto tanto que va a ser En el cine, hace la covita Por el que no sabe si es bueno en el FIFA lo puede ver en Twitter ¿Sábado o domingo? Ah no, bueno Ahí fuese Giovanni En la fila se pueden encontrar los retorucadictos ¿Qué es esto? No sé Mal cámara Tranquilo, tranquilo ¿Es un teléfono? Sí Nunca tuve uno Tranquila, Franco ¿Lo das? ¿Lo das? ¿La recta? ¿Qué es eso? Está abierta La recta está cerrada Corre, te da conchermal La recta está cerrada Te contamos piso Chupame la pilla Te levanté como la... Dale, tarado ¿Qué tienes que hacer? No me dormí directamente Anda, cumpla Anda, cumpla Para ver si es una loca Para ver si es una loca Para ver si es una loca Quiero que sepan todos Los que juegan al Dios Legend En esta temporada Llegué a oro Voy a tener mi recompensa Muchas gracias a todos Que me apoyó No estamos haciendo nada La realidad no llegué a oro Porque no pude jugar más No, vamos a romper la PC Lucas, ahora la PC Si alguno fan mío Puede mandarme una Viste Lucas, ahora que estamos en vivo El negro le deja mi código postal abajo Ahora que estamos en vivo ¿Cómo me queda el gorro? Te queda mal La gorra Es que deciden que la vida queda mal Vamos, vamos El tateo ya se hizo Volvemos para atrás Porque me aburre Ah, el chino no está todavía Para el chino Pero anda corriendo A hacer una paja Todo La 1 sí Tiene años de práctica Para hacer la 2 La 1 es fácil La 1 sí, pero la 2 no La 2 no, pero también es fácil Acuérdate primero de mí que aprendí a hacer ¿No, güey? No, yo creo que no enseñaste mal No, güey, así Pasa que el teneo lo digo ¿Ves? Si no es fácil Es que pero si la 4 está con uno solo Eso es morta de la negro Vuelvemos, pero vamos a calentar Mañana es el partido posta Porque No lo es mi quisiera Ah, mañana estoy Tapo, yo tengo el teneo Tapo, yo tengo el teneo Tapo Ojo todo ¿Por qué no vamos a llenar? No, coño Yo tengo el teneo Fue el teneo ¿Qué es que tuviste en hermano o perro? Tampoco es una teneo No, Tapo para convivar ¡Qué buen compañero! ¿Juno se sorprende a ver lo buen compañero que es? ¡Quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame uno Antonia! Ya se vos Comiste en el FIFA de vuelta Comiste en el FIFA Si la verdad Comiste en el FIFA Está perfecto Estoy cansando Pero a ver que no caigan R9 ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fútbol peruano! ¡No, no, no! ¡Qué final de Champions! ¡Polio! ¡Partidazo! ¡Opa! ¡Youtube! Bueno, primer plano Fox Sports ¡Vamos! ¡Para! ¡Muere el lobo! ¿Fajé? ¡No va allí! ¡Si no va allí! ¡Suscríbete al canal! Cállate vos, falso turro, acá te quito Es tu burro Bueno, jodete, ahora se sale en Youtube Vamos a dar un tatuaje ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa, chupapija? ¡Arocar! Después la voy a recortar Claro 70.000 suscriptores, va Este es el carajo Si le volteas al pedo un sábado de la tarde 40.000 suscriptores Claro, no, cojo a la cancha, hay corte ¿Entendés como es esto? Ahí de tu madre, jugué a todos los días ¿Cuál es la luna? ¿Cómo sabe? ¡Armandy! No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Tú, tú, tú! Chazo con otro Sal, 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 sal Biatri to vamos puchiles de ella Bueno, estamos acá ¡Uno, no! ¡Vídios! ¡Uno, no, estoy idiota! Bueno, pelea de homofuego La cara de Luka dice todo, es sobrepasado Bueno, que ya lo vendía ¡Homalo! Esa es la verdad de facu TV en el football Y ahí vemos a Un Chino Un salgaón La verdad, Facu Teve buscando un valor. Ahí lo mató el pique, lo que es capaz de hacer, Facu Teve, y lo fácil que lo hace. Toma enelo. Peace out. No, 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 esa de la otra, de la otra. Es por la otra, de la otra. Me de la otra, de la otra, de la otra, de la otra. Muchacho, chuevá, chuevá. Fui, chuevá, freestyle, chau. Llego a la plaza 7 con los pibes del bebé. Leo a Matías ese enano, tiene un legradé. Me acuerdo que a Matías yo le di por atrás, le encantó, me la chupó, hasta pedir más. Tás, tás, tás. Somalo, ¿tás? Somalo, ¿tás? si no ah Esa música de colombia Después de un 15, va a jugar al fútbol, todo hecho mierda Están teniendo sueños, eh ¿Eh? Están teniendo sueños, ¿en serio? Aparte vi las estrellas, ¿eh? Así estaba Lucas, Lucas, Lucas Mira los otros, ¿no? Andamos, un golpe Que hay que hacer calisteño Gracias, Lucas Gracias, Lucas No, no jodas. No, no jodas. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Santiago, callate. No, no. Me trapeaste el partido de la calle de 2 metros. Por ahí. Ayer. Ayer. Ayer me trapeó una vez. Si, pero cantaba una vez y cantaba. Para la cadena de giro. Esto es una retapa de Spain. Uff. Si, si. Te vi que todavía despertó con una siesta. Es medio raro. Y yo yéndome a laburar. Es culpa tuya. No, no, no. Estamos con la calisteña, el parkour, el skate. Todo rima. Desde el fin de semana pasado. ¿De calisteña vos? Todo barra. Me hice 40. Cada una hora hacía una. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. Mauricio En la jaula tenemos un león, león, pobre león, león Qué canción de mierda, mejor la del PD, todos sabemos lo mejor ¿La gente usaba un sonido urbano? ¿Sabes lo que mierda? Pegas Qué любовco Por qué me enfoca a mi siempre? Eyyy porque te enfoco chupa pija Ni ha sentido nada tiene sentido Todo es relativo el hijo va a entrar ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Fuera! ¡No puedo! ¡Oh, no puedo! ¡Gracias! Abarrese su pantalón Se lo recomiendo, no toquen el tepeo, te pego si me te pago. Ahí otro ahora voy, la dechuga, la tiramos. ¡Vital! ¡Esta botella es una! En la jaula... ...tenemos un león... ...león... ...por el león... ...le... ...por... ...de... ...todas... ...se... ...mata... ...ca... ...más... ...en... ...na casa... ...tenemos... ...león... ...león... ...por el león... ...por el león... ...por el león... ...por el león... ...león... Pobre león, león, pobre león Debe enfocar a Santiago que es mejor En la jaula tenemos un león, león, pobre león, pobre león, pobre león En la jaula tenemos un león, león, pobre león, pobre león Al Chantile comí todo de él, putón Todo de él, putón ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Es mi infancia! ¡Es mi vida! ¡¿Es todo?! jajaja no es tu infancia de lucas no mientes se fue cuscu de la vacina se fue cuscu de la vacina de la vacina aaaaah noooo por cierto suifando también va a raspear que hago arriba no le importa no puede te va a venir aaaah ya lo pronto entonces subir hijo de puta Llegate y... Yo lo sé. Hay uno que se cagó. Yo lo sé no fue en la... Yo, yo, yo. Tiro free, tiro free, tiro free. Yo. Oye. Tiro free, tiro free. El Matías va picando la pelota. Me acuerdo que yo me comí... Nah. Vos me decís que yo pico la pelota, yo te pico las bolas contra las bocas. Normalísimo. No sé de qué edad hablo. Espero que te metes con boca, aguante a River, papá. Te lo maté de una cosa. Te fuiste a la B. 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 Ya está, te fuiste a la B. ¿Qué tipo de moda una foto? Allá van los pajeros. De mayo. Cuéntame. Si no, una historia no queda. Siempre que hay una historia. Vete y te cuesta. O sea que sea. ¿Quién? Si me cuento la historia de Joaquín digo, vete inventó algo. Algo sí o sí. No pasás, porque no te acordás aparte de todo. Las del Movo son claves. Yo todavía me encontré con Superman. Y me la archó. Decime lo que es falso y lo que es verdadero. Ah, yo me emocioné. No, ¿cómo te hice cuenta acá? Yo también me lo encontré. Te confundiste. No me conté con Superman, pero sí me agacharon. No tiene sentido. Alucinógenos. Alucinógenos. Y podés ser pintada de jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pará, 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 pará. Aparte cuando Lucas dice... No fui. Repetí el año. Vábanse. Me traguiste a un Mauricio. A ver si viene acá, es sumar,unαι,a. Vámonse. Por acá el Mauricio va. Tu base está bien. Aquí viene chflaje, no sabe . El Mauricio se quiebra, me M 300. Yo paso y lo hago. Que paso caminando todo el cacho. Por qué, porque se ve焦 del elevado地方. Oye, ¿vamos a nosotros, dad? Sí. ¡Eeeeh! Che, 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 che ¡Está bien! Rompí el horto, dos goles ¿Cuántos goles hiciste? ¿Cuántos goles hiciste? Yo dos ¡Mentira! No hiciste ni uno, mentirosa Le hiciste uno al Mauricio y uno en el último partido A ver, entonces Atajó nunca el Mauricio El partido que le metí las dos asistencia a la iglesia A ver, Mati, ¿cuántos partidos perdiste? ¿Cuántos partidos perdiste? ¿Con qué equipo perdiste? ¿Con mi equipo lo perdiste? ¿Y? ¿Y si te duele? No ¿Perdiste? 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 Perdí pero no hizo goles Gané, ganó mi equipo y suponé Pero pusiste goles Pero pará, pusiste goles mongólicos No, no ganaste entonces ¿Perdiste? ¿Pasó eso, tajo? No, mongólicos No, no, no No tenés nada No tenés nada Mañana venimos, Mauricio No Mañana vengo yo No, no hace agil No, no hace agil No hace agil No hace agil Te vamos a agarrar el cachetazo vos, mongólico Yo tenía uno, pero el mío era gordo No, 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 no Vos abajo Pero suelta, déjame muerla Claro, mueve la mano Tenés que alzacode Es complicado, güey No, no, no viene Y ya te leícho Ha 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 ¿Perdiste? ¿Perdiste? No, no, no Es un vídeo Sólo esto Es un vídeo No, 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 no.